El que les habla, Lidlado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. En la región central del país, todas las organizaciones se han puesto de acuerdo, en el dado consenso de apoyar una campaña que está sustentada en un documento que se llama Demanda Ciudadana por Otra Cuba, que le pide al gobierno cubano que ratifique los pactos. Es el principal mensaje de esa demanda, aunque tiene otros aspectos que también son muy importantes. Dentro de la estrategia de lucha, para poder lograr eso, está el hacer vigilias en las capitales provinciales. Y ayer nosotros nos disponíamos a hacer la primera vigilia en la región central del país y la policía política hizo un despliegue de fuerza y un operativo represivo enorme donde fueron arrestados 31 opositores de la región central del país. Solamente pudieron llegar a la vivienda 6 opositores. Gracias. 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 Gracias.